¡Hola y bienvenidos a un nuevo video! El día de hoy tenemos dos figuras que serán las protagonistas, así es, estoy hablando de... Huffer y Arcee, estas dos increíbles figuras pertenecientes a Transformers Kingdom. Si quieren saber más sobre estas dos figuras, sigan en el video. ¡Vamos allá! Huffer es un Autobot con el cargo de Ingeniero. El es cínico, duro, un poco pesimista y muy muy fiable. Es el encargado en las reparaciones del Arca, ya que posee conocimientos matemáticos y geométricos. A menudo se siente triste por no estar en Cybertron. Aquí, en Perú, en las épocas de los 80s, la marca peruana Limsa sacó pequeños Transformers, que entre ellos estaba Huffer. Por otro lado, tenemos a Arcee, una robot femenina de los Outdoors. Ella es muy valiente, ágil y a veces puede ser algo agresiva. Trabaja en estrecha colaboración con Rodinus Prime, como uno de sus principales guerreros. Ella apareció por primera vez en la película Transformers de 1986, y fue por un tiempo la única robot femenina. Después de esta información, estamos listos para el unboxing. Comencemos con el unboxing de estos dos increíbles personajes. Primero, abriremos a Huffer. Al costado de la caja, vemos un poste de Transformers Kingdom. Atrás, vemos a Huffer en sus dos formas, y al costado, a él en poste de pelea. Ahora, abriremos la caja con ayuda del Cúter. Saquemos todo lo que viene adentro. Tenemos el manual, que nos ayudará al momento de armar la figura. Con ayuda del Cúter, saquemos los precintos. Aquí tenemos a Huffer. Está genial, su diseño está muy bueno. Al igual que sus detalles. También saquemos sus dos accesorios. Comencemos con la transformación de Huffer. Primero, armaremos la parte superior de este gran Transformer. Abramos su pecho. Saquemos las ruedas. Y cerremos. Así estaría quedando. Está genial. Ahora, para terminar con la transformación, vayamos con la parte inferior. Volteamos las piernas y ya quedaría. Por último, coloquémosle sus accesorios. Me ha encantado armar a Huffer. Fue muy fácil, ya que es pequeño. Lo único que tengo que recalcar, es que sus dos accesorios al principio no los encontraba. Porque estaban atrás en la parte inferior de la caja. Comencemos con Huffer. Al igual que Huffer, vemos un póster de Kindle. En la parte de atrás, está Huffer en sus dos formas. Y al otro lado, ella en pose de pelea. Abramos la caja con ayuda del Cutter. Saquemos todo lo que incluye. En la parte de atrás tenemos su arma y una carta. Y hablando de las cartas, las dos que me tocaron fueron de Orchid's Prime. Bueno, también nos viene el manual, que nos ayudará al momento de transformarla en auto. Ahora, saquemos los precintos. También saquemos su arma. Aquí tenemos a Arce. Su diseño me encanta. Está genial. Con la parte sobrante de la espalda, cuando esté en modo robot, se forma una tabla. Para que la podamos posar. Comencemos con la transformación de Arce. Primero, vayamos con sus piernas. Ahora, con la parte superior. Después, metemos sus dos brazos adentro del auto. Por último, doblamos sus piernas hacia adentro. Y así quedaría Arce. No me gusta del todo que tenga que añadirle una tabla voladora para darle un sentido a la parte sobrante. Pero no pienso que esté muy mal. La figura sirve muy bien para posar y sacar fotos. Quedó genial. Las figuras estuvieron geniales. Me encantó armarlo. Y no se olviden de suscribirse, dejar su like, activar la campanita y compartirlo con todos sus amigos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!